Hola, muy buenas a todos, soy Noroedio, hoy estoy a las tantes grabando esto porque acaba de salir algo muy importante que se trata del bloqueador de anuncios de Chrome, el navegador por excelencia, uno de los navegadores líderes, sino el que más así que vamos a centrarnos, hace tiempo Google anunció que habría un bloqueador de publicidad, esto es una página web que no leo demasiado pero acaba de publicar una versión muy muy principal, muy básica de su bloqueador de publicidad ahora mismo está en Google Chrome Canary que es su versión de pruebas muy muy sencillo, básicamente son funciones muy básicas que se acaban de lanzar y está disponible para gente que irá a arriesgarse mucho y es un sistema que va a fallar mucho por ser Google Chrome Canary hace tiempo anunció que vendría un bloqueador de anuncios y acaba de salir ahora mismo, pero cabe decir que no va a bloquear toda la publicidad porque os lo voy a mostrar, acaba de salir, las oficinas básicas ya están, ya han dicho que lo más seguro es que no acaben anunciando prácticamente nada con Adsense es decir, los anuncios de YouTube, los anuncios del 90% de los sitios no os van a salir sí que se podrán bloquear anuncios de sitios un poco menos legales o que dicen redes de anuncios un poquito más polémicas así que si queréis probar esta versión, yo os aviso que he estado haciendo pruebas y no bloquear anuncios esta página por ahora así que si ya queréis bajar, buscad Google Chrome Canary y os dejo el enlace en la descripción pero es una versión de prueba, es decir, que no vas a tener fallos por cualquier y una vez instalado, que es lo que estáis viendo procedemos a la sección de ajustes, lo tengo ya todo preparado y simplemente tendremos que ir a la configuración avanzada y después a la configuración de contenido después de esto tendremos que buscar los anuncios bloqueado en sitios web que suele mostrar anuncios en vacíos, recomendado y ya está activado ponemos la página donde estabas antes y tú pensarías que esto ya está totalmente bloqueado y la respuesta es no, han llegado a un acuerdo con varios gestores de contenido, con varias agencias de publicidad para hacer que los anuncios de access, que por suerte se han quitado todos los de anuncios que quitaban, ponían el sonido de golpe, por ejemplo esto no tiene, es por access, esto tampoco es por access, esto es por un sistema propio por ejemplo, veis que, está seguro, es que si sois creado este contenido, lo más seguro es que no os diga nada que si queremos ir a un sitio un poquito más turbio, uff, 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 pues podemos ir a Skidrow, pero esto yo no os he dicho nada y básicamente aquí está bloqueándose, se ha bloqueado este anuncio que suele pasar siempre que aplicas algo en Skidrow y lo bloquea ¿por qué? porque es un sistema que consideran invasivo y que no está utilizado por Google AdSense así que, ahí lo tenéis, así que, ahí lo tenéis, se bloquea, el audio está bloqueado en su mayoría, y no se ha conseguido cargar, así que, ¿funciona este sistema? si, funciona con casos muy concretos de puridad que se sabe que es invasiva, así que, pues nada que lo sepáis, no os preocupéis, que si hacéis vídeos en YouTube no os lo van a obligar, pero es que ni de coña y esto acabará llegando a las versiones de escritorio, pues, no lo sé, la verdad así que, simplemente es decir, que esto puede tardar varios meses y todavía no ha salido ni la opción de Chromium, así que así que, va a salir dentro de unos cuantos meses posiblemente ya tirando más para finales de primavera o para verano, según como esté así que, esta opción se utiliza casi a diario pero sigue siendo de pruebas, están en funciones muy básicas funciona con muchos fallos para algún que cosa así que, bueno pues nada más, que lo disfrutéis entonces, vamos a ver